Bienvenido a Aprende Inglés en Español, donde aprender inglés es tan fácil como leer en español. En la lección de hoy vamos a practicar la pronunciación de bebidas, así que ve a por tu guía de vocabulario, restaurante, precisamente a la página 61. Bien, así podemos empezar a practicar. Y no te preocupes si todavía no tienes tu guía, porque debajo te hemos facilitado el link para que la consigas en el comentario pin y también en la descripción del vídeo. Así que ve allí a conseguirlo, ¿vale? Así que vamos a empezar con bebidas. Primero que nada quiero hacer una anotación aquí. ¿Cómo se dice bebidas en inglés? Tenemos dos maneras, ¿sí? Una que es un poco más sencilla que la otra, que sería drinks. Y creo que la que van a escuchar más seguido sería esta primera en vez de esta segunda. Y esta segunda, como ven, parece un poco más compleja. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Sería beverages. Beverages. Drinks y beverages. Bien, beverages. Así que vamos a comenzar con la primer bebida tan común que sería soda o gaseosa, que no se dice soda como tal, sino le agregamos una vocal entre la O y la consonante D y quedaría como soda. Soda. Bien, tenemos acentuación al principio que se remarca con la negrita y quedaría como soda. Ahora vamos con la segunda que sería iced tea, que significa té helado. Como ven aquí, al final de ice hay una D, significa que juntamos esta E, té, y tenemos la T como consecuencia en lo que sería la pronunciación nuestra, ¿verdad? Sería como una T en el español. Iced. Iced tea. Iced tea. Bien. Luego vamos con la siguiente que sería café y no se dice cofee, no, no, ni café, sino co-fi. Tan sencillo como eso. Recuerden que la doble E la pasamos a una I en vocal y la F simplemente, pues es una F, no hace falta que coloquemos las dos para no marearnos y quedaría como coffee. 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 F, ¿bien? Recuerden siempre agregarle ese acentito americano, muy importante, porque de lo contrario puede ser que un americano no nos entienda. ¿Bien? Vamos con la siguiente que es agua. Lo que bebemos todos los días o lo que deberíamos beber todos los días en abundancia, agua. ¿Cómo se dice agua? No es water. Porque he escuchado muchas personas que dicen water o watcher. No. No por lo menos en el inglés norteamericano. ¿Cómo suena? Water. Water. Esta T pasa a ser una R. Y esto ya lo han visto en otros vídeos nuestros, en donde les explicamos que la T tiene en muchas ocasiones un sonido similar a la R. No una R así súper fuerte como nosotros la pronunciamos, sino un R. Water, 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 ¿bien? Water. Tenemos acentuación al principio. Luego tenemos la palabra limonada. Limonada es bastante sencilla. Sería la siguiente. Lemonade, lemonade. Y tenemos la acentuación en este caso al final. Lemonade, lemonade, nate. ¿Bien? Vamos con la siguiente que es cerveza, que sé que esta a muchas personas les gusta. La cerveza no se dice bear. Recuerden de nuevo que tenemos la doble E y la pasamos a una I. Y es tan sencillo como beer. Beer. Pero no digan beer. ¿Ok? Digan beer. 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 Ahí les van a entender mucho mejor. Vamos con la siguiente que sería vino. Y vino no se dice wine. No. Se dice wine. 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 No wine. Wine. Ahora vamos con esta que es la más popular de todas. La famosa Coca-Cola. ¿Quién no ha bebido Coca-Cola en su vida? Es súper popular en todo el mundo. Ahora, si bien es popular en todo el mundo, no se pronuncia igual en todos lados. Aquí en Estados Unidos hay dos maneras de pronunciarlo. Una es, que es como la más extensa y la que menos se utiliza, que sería coca. No es coca, sino coca. Le agregamos una U entre la vocal O y la consonante C. Le agregamos coca. Y luego vamos con la siguiente que es cola. Le agregamos una U entre la O y la L. Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Vieron que no es coca-cola? Es coca-cola. Y si dicen coca-cola, probablemente no les entiendan. Y la otra manera de decirlo, que es la más popular y la más abreviada de coca-cola, es coke. Que no se dice coque, sino se pronuncia coke. Así que si un día van al supermercado y si quieren comprar una coca-cola, dirían coke. Aunque dicen, si dicen coca-cola, le van a entender por supuesto, pero esta es como la manera más sencilla de decirlo. Luego vamos con la siguiente palabra que sería batido de frutas. ¿Cómo se pronuncia batido de frutas o cómo se dice en inglés? Sería smoothie. Smoothie. El famoso smoothie, ¿verdad? En este caso tenemos la presencia de la TH y sonaría como una D. Ese es el sonido más aproximado en el español, ¿bien? Sonaría como un smoothie. Smoothie. Y pues esa sería la pronunciación. Vamos con la siguiente que es jugo de manzana. ¿Cómo se dice jugo de manzana? ¿Aplejuice? No. Se dice apple. Apple. Juice. Apple juice. Juice. Recuerden que la J suena más como una Y. Juice. Juice. Apple juice. ¿Bien? Vamos con la última que sería té de limón. ¿Cómo se dice té de limón? Lemon. Sí. Lemon. Sí. En este caso la EA pasa a ser una I tal como la doble E. ¿Bien? Más lecciones como estas las van a encontrar en nuestra guía de Aprende Inglés en Español, Vocabulario Restaurante, en donde van a encontrar tanto ingredientes como platos de comida. Van a aprender sobre posiciones laborales, qué es lo que hace cada persona en cada área. Y no solamente eso, sino que también tenemos un regalo para ti dentro de la guía al final, en donde te enseñamos cómo enfrentar una entrevista de una manera exitosa para que te empiecen a llover las ofertas. Así que ya sea que estés trabajando en el ámbito de la hostelería y quieras estar en un nivel superior o estés interesado en involucrarte en esta área, esta guía es para ti. Y además también tenemos nuestra guía de Aprende Inglés en Español, nivel 1, y también de Construcción, en donde en ambas podrás enriquecerte mucho más de vocabulario. Por ejemplo, en el nivel 1 tenés un vocabulario más genérico, en donde incluimos colores, formas, fechas, clima, entre otras cosas. Y el de Construcción, por supuesto, como lo dice la palabra, es específico del área de Construcción. Así que si estás interesado en ellas, ve abajo al comentario PIN o a la descripción del vídeo para poder conseguirlas. Y si todavía no te has familiarizado con nuestro método de españolización, lo cual lo comprendemos perfectamente, hemos hecho una guía gratuita para ti, que también la puedes conseguir en la descripción. Así puedes tener una mejor percepción de lo que nosotros hacemos con este método. De hecho se llama Guía Introducción al Método. Así que ve abajo al link a conseguirlo. Y si estos vídeos te están ayudando, estás aprendiendo mucho más vocabulario, estás mejorando tu pronunciación, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta, porque eso también nos incentiva a nosotros a continuar trabajando. Esto al final lo estamos haciendo para ti, para que puedas enfrentarte al mundo laboral, ya con mucha más confianza y no solamente laboral, sino social. Y eso la verdad que nos motivaría muchísimo. Así que suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y continúa aprendiendo con nosotros, tanto en las guías como en los vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.